Es un montaje magnífico, yo destaco por encima de todo el montaje, la verdad, en un espacio tan reducido, es un milagro el que se puedan hacer, poner en pie textos como este que habéis ofrecido desde antes, la verdad era una buena, era una buena. Hola, yo soy Irene y quiero decir que yo nunca voy a estar en una obra de teatro y me empiezo a repetir, vamos, porque lo flipado, la interpretación de los artistas, la intensidad que tenía, las emociones, vamos, me ha llegado absolutamente, me ha encantado. Y la obra perfectamente interpretada por todos, me ha gustado mucho, yo no soy muy aficionado al teatro, pero me ha encantado. A ver, pues a mí me ha gustado mucho la obra, ha estado muy cercana y sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la cena del final. Y que animamos a que sigan haciendo más teatros para poder seguir viniendo. Bueno, segunda vez que vengo a ver Hamlet y bueno, igual que la primera, me ha encantado y... Pues es la primera vez que venimos las dos y nos hemos llevado una sorpresa muy buena, nos ha gustado mucho. Al principio nos hemos sorprendido y ya más adelante incluso nos hemos asustado que yo vengo agarrado a ella y muy bien, además le han dado una flor y todo, sale ella feliz. Y vamos a repetir, aunque nos ha gustado la experiencia y cada vez que se pueda venir, pues se van a venir, generamos un pinto. ¿Eh? A mí lo que me falta aquí es que se entrena el espectáculo también, ha hecho una obra y ha sido increíble la interpretación de los actores, como interactuamos con el público y como te sentí lo que es realmente la obra de Sheffield y poco más y la verdad es que vamos a repetir. Nada, es la segunda obra que vengo a ver del Ginete Verde, ya Don Perlín Prín me gustó mucho y venía con muchas expectativas para Hamlet y lo cierto es que la ha superado con Crece. Yo recomiendo a todos los que tengan la oportunidad de que venga alguna obra al Ginete Verde porque son fantásticos, hay mucha calidad aquí y merece la pena. Hola, es la primera vez que venimos a ver una representación de esta compañía, la verdad es que nos ha gustado mucho porque con muy poco atrecho y muy poco instrumental han conseguido hacer una impresión muy bien, con una personalidad muy fuerte, nos lo han transmitido y al ser en un entorno así pequeño, alrededor nos permite ser parte de la obra casi y a nosotros nos ha gustado mucho, nos ha llegado y recomendamos que vengan a ver todas las representaciones si puede. Y vamos a repetir en abril, luego vamos a abrir. Eso seguro. Pues nos ha gustado mucho la obra porque la cercanía hace mucho, no es igual que a 100 metros el escenario, a ver si le has visto la respiración, todo, muy bonita. La obra ha estado un montón de bien, la cercanía con los actores, yo me he puesto un montón de nerviosa, o sea, he estado sintiendo ahí la recomienda del mundo y la de Tormenta del verano es la siguiente y que va a ser un montón de bien y que estamos pausando mucho. Pues yo es la primera vez que vengo y la verdad que voy a repetir porque me ha gustado un montón, estoy muy cerca con los actores y además me ha gustado un montón como ha interpretado la obra y además es muy bonito, muy bien, eso, muy bien, me ha gustado repetir y yo. Bueno, pues ahora a mí ha sido la obra impresionante, me he emocionado dos veces y la verdad es que me ha puesto los bellos de punta, me ha encantado, volvería, animaría a que viniera a verlo. Estupendo, a mí me ha encantado, muy buenos actores, tienen futuro. Me ha gustado mucho y la obra muy bien hecha y muy bien presentada. Están muy bien, yo, muy, muy profesionada. Bueno, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la posta en escena, me ha encantado, la verdad es que es muy cercana la... La disposición de los asintos, ¿verdad? Me ha gustado mucho. Está muy bien, porque está como dentro prácticamente de la obra y es una experiencia muy chula. Yo se lo recomiendo a todo el mismo, que venga y le vea. Lo vi, ¿verdad? Me ha encantado. Felicitar en primer lugar a los actores, me ha impresionado mucho, sobre todo me ha emocionado gratamente porque la obra de Hartley es muy dura y no la conocía, solo de oído y ahora me apetece leer el libro, me apetece ver alguna película porque los dramas no me gustan y ahora he cambiado de película. Me ha permitido mucha, mucha tensión, la verdad es que son muy buenos actores, os la recomendamos. Bueno, la verdad es que ha estado muy bien, me ha gustado mucho la obra, ha sido una obra de teatro tan cerca con los actores y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Lo recomiendo para todo el mundo. Bueno, pues nos ha gustado muchísimo porque con muy pocos elementos se ha conseguido mucho dramatismo, mucha intensidad a base de la palabra y del efecto, mucha emoción. Nos ha gustado muchísimo, volveremos seguro. Muy bien, si desde el principio te enganchas.